Soy Tomás Granado Salinas, soy el director de Grano de Sal, una microscópica editorial independiente mexicana dedicada a las ciencias sociales, a la historia, a la divulgación científica y al ensayo literario. Estamos en nuestro octavo año, hemos publicado muchas traducciones de autores que han aportado ideas importantes al debate contemporáneo. Tenemos seis premios Nobel de ciencia sobre todo, pero también de economía en nuestro catálogo y tenemos una sección de libros que hemos inventado nosotros. El libro que más me gusta de lo que hemos publicado es uno que se llama Necesidad de Música de George Steiner, el crítico británico, que había escrito de manera dispersa muchos textos sobre música y gracias a Rafael Vargas, un lector muy cercano de él, identificamos que él había escrito un libro sobre música y entonces lo reunimos, se lo propusimos a Steiner y yo creo que es el último libro que él vio publicado en vida. Entonces tenemos una mezcla de libros muy contundentes, muy sólidos, concebidos por los propios autores y después otros como estos que son invenciones desde la óptica del editor que creemos que reuniendo esos materiales dan para hacer libros. Mi palabra de editor es asombro, que primero que nada es una palabra que yo asocio a la lectura. Un editor es primero que nada un lector y lo que yo busco como editor es esa experiencia lectora de asombro, de admiración, sorpresa, un poco de pasmo, de encontrar algo inesperado en los libros, descubrir en un libro una idea inesperada, un enfoque, un análisis que me permite ver de un modo distinto la realidad. Entonces como lector eso lo valoro en los libros que yo busco para mi consumo personal, pero profesionalmente es lo que intento hacer con la editorial, encontrar libros que produzcan asombro. Soy Tomás Granado Salinas, editor de Grano de Sal y aprovecho para mandar un saludo a la dichosa palabra.